Como Tupungato, no hay mejor vista de las montañas que en Tupungato. Tenés que sacar el celular, sí o sí, empezar a grabar y viste que publicás y la gente te dice, ¿para dónde te fuiste? La carrera es Tupungato, sí. La carrera es Tupungato. El lugar más lindo del planeta. Es el más lindo, sí. Yo tenía a mi papá hace muchos años una casita en Las Vegas y me encantaba irme hasta La Guadita y pasar y después entrás a la ruta de la carrera que es espectacular y salís puros payatas. Claro. Es espectacular ese recorrido. Y cuando empieza a nevar, esa zona de allá es divina. Es hermosa, hermosa. Todos los Tupungatinos vamos y jugamos ahí, sacamos fotos, tomamos mate. Y tocas la guitarra y cantás también o no, porque te gusta. Sí, me gusta. Viste que yo te ando stalkeando las redes sociales, Valentina. Ay, por favor, qué miedo. No tengo nada. No soy favorita de nada. No, me gusta todo. Me gusta Luciano Pereira. Ah, Luciano Pereira. Bien. Pero te vi también en alguna fotito ahí, en una electrónica. Bueno, todas tienen su pasado, pero te gusta salir. Sí, a mí me gusta salir. No, ninguna. Por eso quiero que nos cuenten. No. Están mostrando la electrónica. No, no digo, pero la vi y viste que de repente las ves con todos los atributos. Ay, no te la imaginás en una electrónica. Y después empezás a buscarla, porque hoy en día, gracias a las redes sociales, podés conocer un poco a la persona sin conocerla. Claro. Te das cuenta el perfil y más o menos le sacás la ficha. Y después la ves y es otra persona. Es como que de repente tienen que cambiar. Y más o menos esto que debatíamos recién, el tema de lo que pasa con la reina o cómo se las couchea a las reinas. ¿Vos qué nos podés decir de todo eso? En realidad creo que no importa el rol que tengamos todos como profesionales, creo que tenemos una vida íntima y una vida que es la pública, ¿no? Es muy difícil definir a una persona por observarla solamente por las redes sociales. Particularmente nosotros las reinas tenemos que mantener una compostura. Somos reinas, como lo dice la palabra. Es una cultura que se viene arrastrándose muchos años. Entonces es como respetar a Mendoza mantener esa postura de la reina. Lógicamente, yo como persona soy chica y me gusta, me gusta salir, me gusta la música, soy re familia. Pero bueno, esta es una nueva etapa, una etapa de la que estoy aprendiendo. O sea, reina es todo un camino, es una preparación. Y bueno, sobre la marcha vamos aprendiendo. Claro, claro. Pero es entender eso. Creo que principalmente hay que entender que como mujeres tenemos una vida que vamos aprendiendo. Y más a nosotras que somos chicas, la mayoría. Bien, 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 bien. El chero ha quedado recalculando al bloque anterior, pero también está pensando en lo que está hablando Valen. No, sí, yo no. Me quedé con lo de Montacuto, de que la reina tiene que estar buena, como que me descolocó eso, creo que a Dalí le pasó lo mismo. Pero me pasó del programa de la radio con él. Fue muy fuerte, muy fuerte. Daniela se peleó en la radio con Montacuto por esa frase. ¿Qué pensás sobre esa frase? Te hago esa pregunta. Que la reina tiene que, no te digo que tiene que estar buena, tiene que ser bonita, se ve el aspecto físico. ¿O pensás que la gente ya está dejando de lado eso un poco? Me parece que la postura de la reina expresa su belleza por cómo es como persona. Uno puede ser totalmente hegemónico, pero me parece que en esta postura la reina tiene otro rol. La reina tiene que darse con la gente, la reina tiene que saber representar a la provincia y a su departamento de la mejor manera. Y yo creo que hablando con una persona, uno puede destacar esa belleza principalmente. No estoy de acuerdo con que la belleza de la reina sea lo único que importe. Valen. ¿Crees que también se mencionó recién en la charla, tiene influencia política la reina, ya sea del acompañante, el intendente, el departamento o quien corresponda? ¿Crees que a veces hay bajada de línea o desde tu experiencia o testimonio de otras reinas sentís que puede llegar a ser imparcial? Es muy importante creo yo la personalidad de la reina. Estoy recién empezando esta experiencia. Desde mi punto de vista y mi municipio tratamos de ser lo más auténticos posibles. No sé cuál será la experiencia de las demás reinas. No he querido indagar en ese tema por una cuestión de que mi visión de reina siempre ha sido más para con la sociedad que con las autoridades. Igual sos reina de hace cuánto? Tres días. Tres días. Chicos, den el respiro. Den el respiro, tres días. Para mí la reina debe, debe tener la postura social. No solamente como decía Muriel, tiene que ser una promotora cultural. Para promotora hay miles de chicas. Le ponemos una calza, un top y la ponemos con unos flyers. No se trata de eso. Es una embajadora que tiene que conocer de la provincia en este caso. Déjame terminar, Luquita. Terminado, Pino, nada más. Digo, estaría buenísimo que sea una embajadora cultural y que se meta en lo social porque justamente quien la elige a la reina es el pueblo. Hablame de tu departamento. Mi departamento. Cortaba el clima. Cortaba el clima porque sos promotora de tu departamento de alguna forma. Sí, totalmente. Mi departamento con respecto a las reinas tiene bastante historia. Sí. Y también me hace poner muy orgullosa eso. El municipio también es un municipio que nos acompaña bastante. Y la gente, la gente yo creo que nos caracteriza mucho la sociedad que tenemos en Tupungato, que aman la vendimia, la gente es muy cálida, te apoyan, no me conocen, sos la reina de Tupungato, vamos a hacerte el aguante, sos la candidata de ciudad, te vamos a hacer el aguante. No te conocen y ya te están halagando, te están ayudando, te preguntan si necesitas algo. Yo creo que lo que más tiene de lindo el departamento es su gente. Viste que lo comentaba, creo que Fede Croche, esto de que en los departamentos más alejados, Tupungato en este caso, la vendimia la viven distinto. Sí. Por esto que estás comentando, de que la reina realmente es reina y es algo sagrado, por decirlo así, para tu pueblo, porque se acercan a vos, porque tienen la posibilidad de comentarle lo que les pasa, ya sea hasta algo sentimental, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Entonces cambia un poquito a lo que pasa en el Gran Mendoza. Exactamente. No sé, como vuelvo a repetir, no sé cómo es la situación. Yo, recién estoy comenzando el camino, pero sí lo que puedo destacar, que es lo que más me llevo de mi experiencia en vendimia de Tupungato, fue el cariño de la gente, los niños, cómo se acercaban, pedían fotos, la gente mayor, vendimiadoras de años, que te brinden el apoyo, que te tratan de dar consejos, que te acompañan. Cosa que no sé cómo serán otros departamentos. Te voy a hacer una pregunta, Vale, no se la he hecho a ninguna de todas las reinas, casi todas que han pasado, porque ha sido un programa que hoy nos ha despertado muchas ideas y muchas cosas, ¿no? Se preparan emocionalmente, porque más allá de todo lo que están viviendo y lo que van a vivir, porque ya sos reina departamental, se preparan para que el momento único sea la coronación como reina nacional y se preparan también porque capaz no pueden llegar a hacerlo emocionalmente, decir, bueno, perá, puede ser que no sea reina, bueno, ¿me voy a preparar de esta forma para no sufrir? Personalmente no. Personalmente, o sea, por lógica me gustaría mucho poder llevarle esa alegría al departamento, pero para mí no es un objetivo inalcanzable ni tampoco de que haya posibilidades de que, ay, si no gano, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, al contrario, quiero disfrutar el proceso. Es más, me pasó con la corona de Tupungato que me tomó por sorpresa justamente por eso, porque mi objetivo siempre fue disfrutar de tener a mi familia unida, del pueblo unido, la gente que era de mi distrito, poder disfrutar ese proceso donde están todos por y para vos, estamos todos unidos, mis amigas todas juntas, unas que no se conocían con otras, se juntan que para Bandera, que para esto. Bueno, en este caso me pasa lo mismo, pero a nivel Tupungato. Gente que me escribe que cuando hay entradas, eso, eso estoy disfrutando, estoy disfrutando caminar, que me vean y me digan, es la reina de Tupungato, hola, ¿cómo va? Sí, bueno, muchas gracias, las nenas, hola, eso. Ah, ese hermoso reconocimiento. Esto es lo que yo estoy disfrutando, la corona es un sueño.